ya entramos a san carlos nuevamente ahí está el arco de la entrada a san carlos y vamos a pasar por los arcos de san carlos estos arcos si ya han sido derrumbados algunas veces por trailers que como le comentaba han pasado a fuerzas por estos lugares no deben de pasar pero han pasado y han derrumbado los arcos y se han tenido que restaurar nuevamente bueno, rehacer más bien y aquí están las sandías otra vez y hay guardia nacional aquí ahí está el otro puesto de sandías creo que no se pudo ver porque ya la luz ya no entra muy bien a la cámara y aquí están aún los puestos abiertos de los desatados y de cocot algunos ya cerraron pero quedan dos abiertos tres abiertos acá hay otro más, cuatro puestos abiertos aquí hay más, creo que hay muchos puestos abiertos así que no se preocupen si pasan a las seis de la tarde están abiertos la mayoría de los puestos creo que en realidad solamente habían cerrado uno o dos que alcancé a ver que ya estaban cerrados pero todos los demás están abiertos así y también aquí venden a un lado cecina y acapista y tacos así es que si pasan tarde pueden comer algo por aquí por la derecha se va al centro de Yautepec nosotros nos continuamos por la carretera principal hacia Cuernavaca vamos a ver varios atletas los árboles naranjas son los tabachines árboles de tabachín en esta época florecen y los árboles morados son jacarandas también florecen en esta época en esta época el florecen hay unigo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muros pueden ser piedras lajas. Gracias por ver el video. Gracias. Porque en realidad la carretera es bastante segura. Pero si la toman con bastante seguridad y velocidad, sí pueden ser peligrosas. Entramos a Cañón de Lobos, dirección Huautla, Cuernavaca. Como pueden ver ahora esta carretera es de dos carriles bastante amplios. Antiguamente eran dos carriles, pero uno era de ida y otro era de venida y eran más angostos, por eso eran muy peligrosos. No. 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 El tramo original de la carretera Cañón de Lobos, la parte de abajo es la que se hizo nueva hace unos 20, 30 años, por la que pasamos de... El otro video que tenemos de carretera Cañón de Lobos, esa es la carretera nueva, pero nueva me refiero a 30 años, 20 años, como 30, ¿verdad? Como 30 años. No sé si alcanzan a ver que está alto. Sí, aquí es puro subida. Sí, es que es un coche, tiene que estar en perfecta condición. Cañón de Lobos está saltando con más, más pendiente. Y con más curvas. Salimos del Cañón de Lobos. Aquí está el puente. Ya termina el Cañón de Lobos. Ya termina el Cañón de Lobos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video